... Nueva patente de la UPV. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado un modelo sintético, que simula las propiedades electromagnéticas de distintos tejidos humanos y órganos. Con la patente que hemos desarrollado somos capaces de diseñar phantoms a la carta, de manera que simulamos las propiedades electromagnéticas de distintos tejidos. Los phantom pueden ser mezclas líquidas o en forma de geles, como el utilizado por los investigadores de la UPV. Esto permite testear dispositivos de comunicación móvil 5G, así como aparatos de tecnología médica. Con la metodología desarrollada se puede imitar a la carta, desde el punto de vista electromagnético, órganos como el hígado, el corazón o el páncreas, para los que no existen phantoms en el mercado por el momento. Eso reduce el testeo en animales y personas. Reduce al mínimo la necesidad de utilizar pruebas en vivo, porque el compuesto que hemos patentado emula perfectamente el comportamiento electromagnético de ese cuerpo. El dispositivo permite evaluar, por ejemplo, cómo se comporta una sonda o una cápsula que va a hacer un diagnóstico médico atravesando el tubo digestivo. Estos dispositivos médicos envían señales al exterior, pero también en el interior del cuerpo humano. El phantom permite medir la tasa de absorción electromagnética. Otra de sus aplicaciones es la medición de ondas desde el exterior al interior del organismo, como en el caso de teléfonos móviles y otros dispositivos, como tabletas u ordenadores. El cliente potencial de esta tecnología será cualquier empresa que desarrolle tecnología inalámbrica que vaya a estar implantada cerca o encima del cuerpo humano. Una vez patentado, el dispositivo podrá salir al mercado cuando lo compre una firma que lo comercialice. Gracias. 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 Gracias.